Ana Aldana es madre de Gabriela Graterol, una joven paciente venezolana que padece fibrosis quística, una enfermedad degenerativa que afecta los pulmones, el páncreas y el hígado. Ella alertó a las autoridades que la condición de salud de su hija como la de otros es crítica. La posibilidad de traer medicamentos son medicamentos que son muy costosos, demasiado costosos y aquí en Venezuela no están esos medicamentos. Y sin esos medicamentos, lamentándolos mucho, nuestros hijos se nos mueren. Queremos ser escuchados con el gobierno. El joven Luis Juánchez padece de esa enfermedad y cuestionó la poca atención que a su juicio se le presta actualmente a la fibrosis quística. Que cumpla con su deber de entregarnos nuestras medicinas, porque ni siquiera hay una data oficial de cuántos niños hay a nivel nacional en todo el territorio, de que se habla de más de 600 niños de fibrosis quística que lamentablemente se están muriendo, porque no encuentran con el tratamiento, con las medicinas y eso estamos exigiendo nosotros. El integrante de la Academia de Medicina del país, Unidades Urbina, manifestó que los tratamientos a esta patología no son tratamientos curativos, sino de mantenimiento. Son enfermedades que necesitan tratamiento continuo, fisioterapia respiratoria, rehabilitación respiratoria. Entonces, en Venezuela están muy desasistidos esos pacientes. El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, ha indicado que el gobierno garantiza la atención a todas las personas en cuanto a los tratamientos, medicamentos e insumos para estas patologías. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.